Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de Sarastec y el día de hoy les traigo un tutorial que les va a ayudar a solucionar un problema que por lo menos a mi me atormentó por meses y cuidado si no por años y que estoy seguro que si tu tienes una PC gamer o no seguramente también te habrá pasado a ti en algún momento o quizás te esté pasando el día de hoy así que si quieres enterarte de que se trata, quédate después de la intro Voy a tratar de ser muy breve en este video porque el problema realmente es una tontería pero que si no sabes cómo solucionarlo puede hacerte la vida imposible y por lo menos mantenerte pensando un montón porque yo para conseguir esta respuesta pasé por varios y varios foros gamer y de tecnología y de audio dándote ya un tip de por dónde van los tiros y no conseguí ninguna respuesta de hecho lo que les voy a mostrar hoy me lo terminó mostrando un amigo que nunca esperé que me pudiera solucionar este problema si algo tenemos en común tú y yo en nuestro setup gamer seguramente será que tenemos por lo mínimo dos salidas de audio una es el parlante y otra es el auricular y de nuevo si eres como yo ambas salidas de audio se conectan por jack de 3,5 milímetros si tus auriculares son USB seguramente no tengas este problema pero si tienes dos salidas de audio que se conectan por jack de 3,5 milímetros seguramente te habrás encontrado en la tediosa situación de querer conectarlas ambas en la parte trasera de tu motherboard y darte cuenta de que nada más tienes una salida de parlantes o auriculares de 3,5 milímetros por supuesto hay varias alternativas para solucionar este problema de forma fácil pero para mí ninguna de esas es viable y voy a pasar por ellas rápidamente primero ir conectando y desconectando según sea tu antojo de utilizar un dispositivo u otro claramente esto no es viable porque demora mucho tiempo y te tendrías que parar de la silla conectar, desconectar lo cual no solamente es aburrido sino fastidioso y básicamente no es viable segundo comprar un splitter en Y y conectar ambos dispositivos al jack de 3,5 milímetros esta solución fue la que yo utilicé por mucho tiempo pero tiene varios problemas primero que ambos dispositivos estarían recibiendo señal de audio todo el tiempo lo cual no es una buena idea sobre todo si tus auriculares no tienen una forma de encenderse y apagarse yo los utilizaba con mis auriculares Sennheiser que tienen la posibilidad de sacarle el cable por lo que no tenía problema pero si no es tu caso vas a tener dos dispositivos recibiendo señal de audio todo el tiempo y el segundo problema que tiene este método es que básicamente el splitter en Y baja la ganancia que reciben ambos dispositivos es decir que probablemente los escuches más bajito de lo que deberías o de lo que podrías escucharlos por lo cual para mí tampoco es una opción viable a largo plazo la tercera opción es simplemente conectar uno de los dos dispositivos de audio en el panel frontal del gabinete lo cual estéticamente se ve terrible si le prestas atención a la estética de tu setup tener ese cable arriba ahí guindando se ve muy mal de nuevo para mí en este caso no es viable y la cuarta opción sería básicamente invertir en un dispositivo de hardware como por ejemplo una tarjeta de sonido o un DAC tanto interno como externo que te permita controlar esto y conectar dos fuentes de salida de audio como por ejemplo el dispositivo Sennheiser que analizamos hace un tiempo en el canal que te dejo el video por acá arriba si no lo has visto porque está buenísimo pero básicamente si no tienes el dinero para comprar nada esta opción tampoco es viable y aquí es donde te quiero mostrar una opción que para mí fue increíble que de nuevo ya te conté que me la mostró un amigo y que desde que la estoy usando me solucionó este problema por completo y me olvidé de ello totalmente no sé si lo sabías probablemente sí pero tal cual como yo seguramente ignores que esto sirve para algo o que pueda tener alguna utilidad o simplemente ni siquiera se te ocurrió que pueda servir para esto pero tu monitor en la parte de atrás estoy seguro de que tiene una salida de audio de 3.5 milímetros que sirve para conectar por supuesto bien sea los parlantes o tus auriculares creo que ya sabes más o menos a dónde nos vamos a ir con esto por supuesto esta salida de audio es tanto o más incómoda de conectar y desconectar frecuentemente que la que está detrás del gabinete porque acceder a la parte de atrás del monitor es muy incómodo pero la opción que tenemos es conectar una de las salidas de audio a la parte de atrás del gabinete a la motherboard y otra al monitor por supuesto esto nos deja con un segundo inconveniente que tenemos los dos dispositivos instalados pero todavía tenemos que cambiar de uno a otro a través del windows cuando queremos utilizar uno u otro esto se hace a través del panel de control de sonido cambiando el dispositivo predeterminado de salida de audio y si no es algo que demore demasiado tiempo pero si estamos por ejemplo a mitad de una partida online en la noche y estamos utilizando nuestros parlantes y de repente alguien nos grita por detrás ¡Cállate pelotudo! tenemos que cambiar rápido a los auriculares y para esto tendríamos que salirnos del juego entrar en todo lo que les acabo de mostrar cambiar el dispositivo y volver a entrar al juego en donde seguramente ya estarán más que muertos y para evitar este problema hay un software gratuito que lo pueden conseguir en internet que se llama Sound Switch el enlace lo voy a dejar en la descripción y le aclaro que este video no está esponsoreado por Sound Switch ni mucho menos de hecho es un software gratuito que lo descubrí hace pocos meses por mi amigo y que si se los recomiendo es porque lo vengo utilizando día a día desde ese momento el software simplemente lo descargas y lo instalas no tiene mucha ciencia, no tiene ningún virus se los garantizo también porque de nuevo yo lo uso todos los días de mi vida y cuando lo abren van a encontrarse con que en la parte de arriba tienen todos los dispositivos de salida de audio que tienen conectados a su PC en mi caso pueden ver que tengo dos uno el monitor y otro los altavoces conectados a la parte de atrás del gabinete ¿qué hacen? simplemente van a seleccionarlos y en la parte de abajo van a ver que hay la posibilidad de agregar un atajo para hacer el switch entre estos dispositivos y creo que ya saben en qué termina esto yo por ejemplo tengo estas tres teclas asignadas control shift y la que está a la izquierda del número uno casi que como control shift escape pero con la tecla de abajo y cada vez que hago esta combinación de teclas se cambia el dispositivo de salida de audio de forma automática esté en el programa que esté sea de pantalla completa sea cualquiera que sea entonces por ejemplo si estoy jugando a la noche y de repente necesito cambiar de parlantes a auriculares simplemente con un atajo de teclas y sin salirme del juego sin poner pausa sin hacer absolutamente nada ya cambié de uno al otro si quiero hacer lo contrario por ejemplo quiero pararme a tomar agua quiero sacarme los auriculares pero dejar el sonido del juego para escuchar qué están hablando los amigos o qué está pasando hago el cambio me quito los auriculares me voy y sin salirme del juego sin hacer absolutamente más nada ya tengo activos los parlantes el software chicos es un golazo no pesa absolutamente nada se corre en el background del sistema y la verdad es que por lo menos para mí me solucionó este problema que les digo que pasé un montonazo de tiempo buscando cómo solucionarlo para muchos de ustedes seguramente sea una boludez pero créanme que déjenme en los comentarios es más déjenme en los comentarios a cuántos de ustedes les ha pasado porque estoy seguro de que no ha sido a pocos así me entero también si soy un boludo o si en efecto como es lo que yo creo a la mayoría de ustedes les pasa lo mismo o les pasó alguna vez por supuesto también hay un par de problemitas que me encontré yo con este software que seguramente para ustedes no les afecta en lo absoluto pero a mí sí y es que por ejemplo con programas que estos programas también tengan cómo controlar la salida de audio hay alguna incompatibilidad por ejemplo el Premiere que también permite manejar los dispositivos de salida de audio que estás utilizando mientras utilizas el Premiere hay una incompatibilidad y suele intercambiarse muy raro si utilizas el Sound Switch a la vez que utilizas el Premiere en este caso yo cuando abro Premiere no toco más nunca el Sound Switch hasta que lo vuelvo a cerrar y de ahí en adelante no vuelvo a tener ningún problema pero si estoy en el Premiere y hago el atajo para cambiar de forma inconsciente el dispositivo de audio por lo general empieza a cambiarse de forma loca y tengo que ajustar uno, otro, otro, uno hasta que vuelve a su sitio pero bueno gente así llegamos al final de este video que se demoró más de la cuenta espero que les haya gustado porque realmente a mí este truco me sirvió muchísimo como siempre si el video les gustó revienten el botón de me gusta suscríbanse al canal activen las notificaciones y síganos en redes sociales que se las dejo en los enlaces en la descripción de este video para enterarse de todas las novedades del canal antes de que las subamos a YouTube como siempre chicos mi nombre es Wayan les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video